José Luis López Acosta de Venustiano Carranza tiene 68 años. Héctor, me gustaría que narraras por qué la bella actriz María Antonieta Pons se retiró del medio artístico. Lo pregunto porque de repente dejó de salir en las películas y para mí era una actriz muy bella y talentosa. Pero ya las últimas películas eran en decadencia. Le pasó lo que a todo el mundo, su ciclo termina, y de ser una mujer bella. Con garbo, con elegancia, con gracia, con picardía. Fue ya al último, ¿se acuerdan cómo se veía con su pelo muy cortito? Entradita en carnes. No, no la conocí. Yo tuve la satisfacción de que uno de sus empleados, ¿se acuerdan? Que nos visitó y nos dijo, en la casa de la señora no falta este programa todos los días. Todos los días, sí. Sí, sí, sí. Y eso, pues hablaba mucho de que para ella era importante ubicarse en un tiempo y en un espacio, tal vez de mucha gloria, porque los comentarios de aquí abarcan muchas épocas del cine nacional. Escuchar música, pero sobre todo siempre hablar bien de ella, toda la vida. A mí donde me gustó fue en Qué bravas son las costeñas. Con el Andy Rossell. Sí, es una barça simpática. Y las viejas tías. El sacerdote, el presidente municipal. Todo lució mucho en esa película y ella con una blusita, muy audaz. Sí, fue la que más lució. Pero ella se retira y se retira, ¿no? Ni su imagen permite que trascienda. Y parece que le dimos el gusto de disfrutar la radio. Y nosotros frecuentemente, ¿no? ¿Qué número? Ella era jugadora de básquetbol. ¿Qué número traía en la espalda? Que así se referían, así hacían referencia de ella. En el número de su camiseta. La trajo Juan Orol. Sí. Por ella casi se trenzan a balazos Juan Orol y el hermano incómodo... Maximino. Maximino. Ávila Camacho. Sí. Y ella se casa con un director de cine que, por cierto, aparece en varias de las cintas. Entre ellas, ¿qué bravas son las costeñas? Esa el día de Capitano. Salía con personajes menos relevantes, ¿no? Secundarios. Pero ahí aparecía su esposa. Un tal Ramón. Nada más que no me acuerdo del apellido. ¿Pérez? ¿Pérez? ¿Pérea? ¿Peróxido? Pereda. Pereda. Ramón Pereda. Bueno, pues... ¿Y no tuvo hijos? No, 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 no. Es de esas mujeres que no quieren perder no solo la figura, sino la oportunidad de seguir trabajando. Y un hijo envejece. Y sacrifican. Ah, sí. Un hijo envejece, claro. Ahora dos. Imagínate. Uy, no te cuento. Sí, sí, sí. Te calculan muchas veces la edad por los hijos que tienes. Ay, se te nota. Nada más dos. Sí. Sí, sí. No es lo mismo. Y el tiempo que le dedicas a un hijo. ¿Y cómo se van perdiendo tus intereses por los intereses de los otros? No, no. Y es de esas mujeres que además no necesitaba tener hijos para trascender. Miguel López Mancera de Venustiano Carranza tiene 70 años. Yo trabajé por 1973 en un servicio de reparaciones de televisiones a domicilio. Una vez nos llaman para ir a Reforma número no sé qué, porque ya no me acuerdo, fue hace 40 años. Pero era por allá, por Lomas de Chapultepec. Llegamos a una casa muy grande, con una sala enorme y elegante. Estaba el retrato de María Antonieta Pons y del otro lado el de Ramón Pérez. Supimos que estábamos en su casa. Nos atendió el ama de llaves, como se autodenominó. Hicimos la reparación de la tele de la sala, que fue algo muy sencillo. Y luego nos dijo, hay otra en el estudio. En ese lugar había muchas fotos de películas de la pareja, etc. Había un retrato de María Antonieta con una niña como de 10 años. Le preguntamos al ama de llaves que quién era. Y nos contestó que era su hija. Pero ustedes dijeron que no tenía hijos. ¿No la tendría escondidita? Puede ser. No recuerdo, fíjate. Muchas veces, si tienen, están muy alejados. Bueno, aquí oímos una acusación muy grave. Cuando María Félix estaba en pleno todavía, su hijo reveló la lejanía, el aislamiento, la soledad. Sí, fueron declaraciones terribles de cómo lo manda tan lejos. A Suiza, creo. Primero estuvo en Canadá y después ya lo manda a Europa. Pero primero en Canadá, pero no lo visitaba. Las visitas eran muy esporádicas y prácticamente para conocer la situación administrativa del internado en que estaba él. Pero es prestigia, sabe, Verdi. Y cuando estaba en México, ella no desayunaba, ni comía, ni nada con él. Él se la pasaba solo. Porque además, desde luego, ser hijo de quién era y salir a convivir con los niños de la cuadra, pues eso era prohibido. Hay una fotografía muy curiosa en donde él está muy jovencito. Cuando se casa con Jorge Negrete, ya ven que la boda fue muy espectacular. En la fotografía está él al lado de su mamá. Sí, igual cuando muere Jorge Negrete, él es el que lleva a María del brazo. El contraste sería, se me ocurre, es con el hijo de Marielena Marquez y Miguel Torruco. ¿Qué? Todo un personaje, desde muy pequeño, siempre proyectado y pues se convierte en un personaje de la política importante. Ah, el que maneja ahora los hoteles. Sí, el que maneja ahora los hoteles. ¿Quién sabe qué? Marquez. Miguel Torruco Marquez. Acabo de ver la primera película de Pedro Infante con ella. Ella hace el papel de una quinceañera. Y él es doblado por un español en sus diálogos. Y solo cuando canta le dejan que sea él. Y es que dicen que hablaba tan atropellado como provinciano. Ya ven que aquí nos ven así con desdén. Cuando recién llegamos. Pues lo imita muy bien este Ferrusquilla a Pedro Infante cuando, sobre todo cuando acaba de llegar. 72 años tiene Emilio Narváez López, que nos llama de la Gustavo a Madero. María Antonieta Pons efectivamente tuvo una hija, de nombre María Guadalupe Péreda Pons. María Antonieta muere en agosto de 2004. Roberto Blanco Moeno, en Memorias de un reportero, relata un hecho que sucedió cuando Maximino Ávila Camacho le hizo llegar una tarjeta a María Antonieta. Ella se lo comunica a su pareja, Juan Orol, y éste se presenta en las oficinas de Ávila Camacho reclamándole el hecho. Aquí hay más datos, mira. Gracias producción. María Antonieta Pons fallece a los 82 el 20 de agosto de 2004 en esta ciudad. Su casa estaba en Reforma 745. Dejó de tener derechos gremiales luego de que de los 70 en adelante ya no dio cuotas a raíz de la muerte de su esposo, el productor cubano Ramón Péreda. En plena adolescencia llega a nuestro país y aparece en Siboney en 38, dirigida por Juan Orol, realizador que fuera su primer esposo. Hizo mancuerna con él en varias cintas. En ese tiempo de las rumberas, era Meche Barba, Rosa Carmina, Amalia Aguilar, Ninón Sevilla, otras de las más atractivas figuras de origen cubano que llegaron a México. Gracias. Gracias.